Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones. A continuación Cristina Brown nos brinda más detalles. Bueno, buenos días a todos, un gran saludo a toda la teleaudiencia de este micro y de este programa. Nuevamente agradeciendo a Cainés que justo se encuentra conmigo y me da esta oportunidad de hoy 9 de noviembre. De hacer llegar el saludo a todos nuestros donantes del pueblo, a todos nuestros donantes voluntarios. Que realmente siempre es que los necesitamos están presentes, siempre ponen su brazo amigo para ayudar a otros. Y hoy en su día, bueno, me toca a mí justo estar trabajando, pero en nombre de Mirta Lemble, mi compañera. Y de Daniela Segretín, que es la doctora que se está capacitando en esta rama de la medicina para acompañarnos acá. Así que en nombre de las tres queremos llegar un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un eterno reconocimiento y agradecimiento a toda esa gente que voluntariamente viene a poner su brazo y ayudar en una necesidad y en una emergencia. Claro, nosotros hablamos del donante voluntario, pero en realidad voluntario en sí, altruista, son muy poquitos los que tenemos. Donante voluntario es aquel que viene por el solo hecho de donar, por el solo gusto de donar sin que nadie se lo pida. Porque se siente con ganas, se siente que está en condiciones, capacitado y un día dice, hoy voy al banco de sangre, hoy dono sangre para el que lo necesite. No importa para quién, para alguien, siempre hay gente que lo necesita. Ese es el verdadero donante voluntario. El que nosotros tenemos y la mayoría de los donantes que tenemos son los donantes de reposición. Es decir, aquella persona que viene a donar porque un familiar, un amigo, un conocido o alguien del pueblo necesita y la gente acude a donar sangre para esa persona. Ese es el de reposición. Que es tan válido como los otros, ¿cierto? Es tan válido porque cuando uno necesita, no importa si es voluntario de reposición, es necesario y todos son bienvenidos. Pero siempre apuntamos al donante voluntario sería lo ideal, es decir, porque entonces no tendríamos la emergencia que tenemos en los bancos de sangre. Si la gente acudiese voluntariamente, no tendríamos las emergencias a veces que se nos presentan porque estaríamos abastecidos con una X cantidad de unidades de sangre sin necesidad de tener que acudir a llamar a la gente del pueblo que venga a donar. Uy, muchísima. No he sacado los cálculos. Daniela Segretín es la que anduvo haciendo un trabajo acerca de eso y no tengo los números exactos. Pero me atrevo a decir, de 600 donantes que tuvimos el año pasado, digo por decir un número que ha transcurrido un año, ahora todavía no lo hemos terminado, pero de 600 donantes y más o menos tenemos 10 personas voluntarias. 10 personas serán, no he sacado la cuenta, pero 10, 11 personas voluntarias que vienen por el solo gusto de donar, por ayudar a alguien, por ayudar al prójimo. ¿Son los menos? Son los menos, son muchos menos. Es una problemática bastante generalizada, sobre todo en nuestro país, es decir, no es un problema de Maipú, es un problema de Mar del Plata, de todas las localidades de la provincia pasa lo mismo, es muy difícil tener el donante voluntario. Siempre nosotros apuntamos, por eso agradezco también a las instituciones educativas que nos dan la oportunidad y la verdad que este año y años anteriores hemos podido ir a varias, como la Escuela Normal, la Escuela Mauro, que este año hizo un trabajo muy lindo, los chicos de cuarto grado con la Feria de Ciencia. La Escuela 1, el Centro Complementario, también trabaja acerca de la donación de sangre y esto es una cosa que a ellos también les llama la atención, la poca cantidad de donantes voluntarios y creo yo que esto se debe sembrar para cosechar. Es decir, por eso agradezco a las instituciones educativas que se plantean esta preocupación porque es allí donde se debe formar al futuro donante. Todo chico que, yo digo, hasta desde el jardín que aprende la importancia y la necesidad de donar sangre, el día que llega a los 18 años, que es cuando recién puede donar, ya sabe por qué se pide, cuál es la necesidad. Entonces, es un trabajo a futuro, es un trabajo largo, es un trabajo que a lo mejor yo no veo a la fruto porque a lo mejor ya me he jubilado, pero es un trabajo que debería hacerse así y no una vez cada tanto, periódicos seguidos siempre para inculcar en la población la importancia del dar sangre. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Se comunica a la comunidad que por razones preventivas el municipio de Maipú ha requerido a las autoridades escolares la suspensión de las actividades, dichas suspensiones extensivas al centro de día, jardín maternal y actividades en el Polideportivo Municipal. Las autoridades de la Secretaría de Salud, los directivos y los profesionales médicos del Hospital Municipal se encuentran evaluando la evolución de la situación y realizando consultas con autoridades sanitarias regionales y provinciales. Bueno, en este momento hay como una transición epidemiológica o de enfermedades que son de tipo estacionales, o sea, ahora estamos en un cambio como de temperaturas y quizás, es probable, lo estamos investigando, puede ser que estemos en presencia de un aumento, por llamarlo de una manera, de enfermedades de tipo respiratoria, que es lo que se está observando en el municipio. Es lo que nosotros constantemente tratamos de difundir en cuanto a cuáles son las medidas preventivas, qué es lo que uno tiene presente para tratar de tomar medidas preventivas ante estas situaciones, que son las enfermedades de tipo respiratoria. Y bueno, en primera instancia, obviamente, siempre comunicar a los padres que al menor de los síntomas, en el sentido de la fiebre, más tos o dolor de garganta, no perder tiempo de dos o tres días o cuatro con un síndrome febril, sino rápidamente acudir al médico para que lo pueda evaluar, para que pueda tener un seguimiento clínico de la evolución de esa enfermedad respiratoria. Y la otra son todas las medidas higiénicas, sanitarias, que uno puede difundir, tanto a nivel personal, como siempre insistimos en el tema del cuidado, del lavado de la mano, de cuando uno tose, no estar tosiendo en los lugares y no taparse con el codo, airear los lugares, utilizar el agua lavandina. Son toda una serie de medidas básicas, no es algo extraño, es lo que siempre recomendamos para todo este tipo de enfermedades respiratorias, enfermedades prevalentes escolares. Hace unas semanas atrás, hemos tenido un aumento, por ejemplo, en algunas instituciones de salud, de parotiditis, las paperas, hemos tenido también de enfermedades de tipo varicela. O sea, son enfermedades de tipo endémicas, o sea, que se dan todo el año, pero que en algún momento epidemiológico del año aumentan más de lo habituales, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces eso es lo que provoca, y bueno, ¿y a quién afecta a los más vulnerables? ¿Quiénes son? Los chicos, menores de 14 y la gente grande, ¿no? Sí, en realidad no sé si tanto rigidez, sino nosotros obviamente le llamamos a los dolores musculares, ¿no? Que provoca esas situaciones por ahí de postración, esas mialgias, bueno, son todas signos y síntomas relacionados con una enfermedad que podría ser de tipo febril también, ¿no? El fiebre, dolor de cabeza, dode de garganta, las mialgias, entonces es un poco lo que sucede, ¿no? Lo que a nosotros nos llamaba la atención en estas situaciones es la fiebre durante más de tres o cuatro días, que era lo que nos llamaba la atención. Lo otro por ahí no, porque también lo... ¿Qué persona que no entra con fiebre le ve la cabeza? O sea, tiene decaimiento... Son situaciones un poco que forman parte de lo que son los signos y síntomas, ¿no? Bueno, así que esperamos. De todas maneras, estamos investigando caso por caso esas situaciones, porque uno, desde la investigación, ¿qué hace? Bueno, entraron 50 casos, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que mayor predomina? ¿La fiebre? Bueno, eso es una situación. ¿Qué más? ¿Los dolores musculares? Bueno, eso es otro. Vamos a investigar a ver qué está sucediendo. Y eso, bueno, nosotros ahora hemos enviado un mensaje de lo que estamos haciendo, quiénes somos y qué tipo de trabajo estamos haciendo. Yo no soy yo solo, yo vine acá a hablar con ustedes, pero tenemos un equipo de trabajo. No solo nosotros que hemos venido, sino también que estamos trabajando, como les dije, con el equipo del hospital, todos en conjunto. Y después se van a dar partes epidemiológicas, a medida que vayamos ya teniendo una situación más concreta de diagnóstico, de decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está circulando? Y también de cómo vamos a actuar con los chicos o las personas que ingresen, obviamente, a la consulta. Que ya se está actuando, ¿no? Obviamente, se están recibiendo, se están atendiendo a los chicos, a los que requieren algún signo de alarma, se lo está controlando más que a otro. Y se está conversando ahora de tener quizás una atención más supervisada por la situación de aquellos chicos que entren en ambulatorios, que vayan a su casa y poder controlarlos, a ver cómo evolucionan, cómo están con la fiebre, o ir a las casas, tomarle nosotros mismos las temperaturas. Bueno, eso lo estamos organizando. Bueno, ¿cuándo nos van a volver a tener informados? No te diría el momento adecuado, pero esto va a ser, es muy dinámico, así que va a ser en las próximas horas, en un momento determinado, bueno, que lo van a definir las autoridades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas, yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño. Muchas gracias a ustedes, felicidades. Recibimos la confirmación de que los hisopados que se le hicieron a tres de los chicos y los hisopados, guió positivo para influenza tipo B, que traducido en otra forma es gripe. En la gripe siempre hay diferentes virus, en este caso fue el virus y la influenza B. Sí, lo que estamos esperando actualmente, que es lo que habíamos quedado antes de tener el resultado, que ellos durante horas de la tarde nos van a estar mandando los protocolos de traestudio, seguimiento y tratamiento de los chicos afectados. Con respecto a la vacunación, quería aclarar que nosotros siempre estábamos intrigados de por qué afectaba a los chicos de cuatro o tres a catorce años, porque es el rango etario que no está vacunado contra la gripe. Entonces acá va a servir para recalcar que cuando se hacen las campañas de vacunación contra la gripe, allá por los meses de abril, mayo, la gente se vacune. Por eso no afectaba a niños chiquititos ni adultos. Y con el tema actualmente de la vacunación, no sé si un ministerio nos va a dar esa orden, principalmente porque, porque si nosotros vacunamos ahora, el paciente o la persona hace los anticuerpos y a la defensa dentro de aproximadamente dos meses recién. A su vez el ministerio en esta época no tiene disponibilidad de vacuna, siempre recordando que las vacunas antigripales de un año no sirven para el año siguiente. Entonces yo calculo que va a venir todo un S en el protocolo, en la disponibilidad de vacuna. Hay que recalcar que Portmaipú fue uno de los municipios que tuvo mayor porcentaje de vacunación antigripal este año. Vacunamos a más de 1.200 personas, lo cual es una suerte el día de hoy, porque eso significa que hay más de 1.200 personas que tienen la defensa contra este virus, siempre sumándole a las personas que se vacunan en el privado o con su obra social. Generalmente las enfermedades virales no tienen tratamiento especial. Algunos me van a decir sí, pero cuando fue la gripe A se usó el Tamiflu. Pero el Tamiflu científicamente no está comprobado que sirva para este virus. Por lo tanto estamos esperando la decisión del ministerio para ver si deciden realizar tratamiento con alguna droga especial y en caso de que sea algún tratamiento especial que nos bajen la droga, en caso de que no se consiga en farmacia, porque como fue en aquella época... Está bien, a ver, yo estoy hablando de la gripe A, pero tampoco nos asustemos. Estoy comparando como para que la gente tenga noción de algo, pero aquello fue un millón de veces peor que esto. O sea, aquello fue a nivel mundial. Acá estamos hablando de algo muy localizado. Entonces, tranquilidad. Tremar las medidas de precaución. Yo me acuerdo que cuando fue aquella epidemia, todo el mundo se lavaba las manos enseguida, no se reunía el cor. Después nos olvidamos de eso. Todo es lo mismo. Y no, a ver, tengamos una conducta a lo largo del tiempo para evitar estas pequeñas epidemias regionales que tenemos. Bien, las medidas son lavado de manos, usar alcohol en gel, lavado de manos seguidamente, y no en la conglomeración de gente. No en las escuelas, queremos decir que junto con el ministerio se han suspendido las clases por siete días más. Por lo tanto, bueno, eso fue una orden de ellos, que quieren estar seguros. Y recalcar a la gente que se vacune, no solo con la gripe, con todas. Es una vacuna gratuita, que no duele, que es sencilla, la tenemos siempre disponible. Hacemos las campañas por todo Maipú, ya sea en el hospital, en los CAPS. Entonces, bueno, ahora el ministerio baja la orden de que hay que hacer campaña de vacunación. Repito, no la hacemos nosotros, porque no hay disponibilidad de vacuna en este momento. Entonces tenemos que ver si se consiguen en caso de que los infectólogos especialistas digan, bueno, es necesario hacerla. Todo esto se va a ir informando a medida que pasen los días. Así que le pido a la gente tranquilidad, que active las medidas de precaución para todo esto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.